Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Un usuario me preguntaba que cómo ponía yo la flecha. Vamos a hablar un poquito sobre esto, que no es ninguna tontería. Yo uso dos opciones. Vamos a ver cómo pongo yo la flecha. Seguro que alguno de ustedes tiene alguna opción mejor, si eso me lo comentan. Si estoy en el navegador, utilizo esta extensión, Emoji Keyboard, que es gratuita, por supuesto. Es compatible con todos los navegadores basados en Chrome o en Chromium, básicamente casi todo. Entonces, si tuve el cursor donde quiero la flecha, me voy a hacer clic izquierdo sobre el icono de la extensión, que es ese corazoncito tan bonito. Voy a Search, que es Buscar, y busco el término Arrows, que es flecha en inglés. Y tengo ya disponible todas estas flechitas. Basta con hacer clic y ya se pega directamente a donde tenemos el cursor, o también podemos hacer una copia para luego pegar con Control-V donde queramos. Además, luego, cuando entremos, las flechas que ya hayamos utilizado, las tendremos en Emoji recientes, recientes. Estos son los últimos que he usado. Se quedan ahí para tener un acceso rápido a los mismos. Esta sería mi primera opción siempre que estoy en el navegador. La segunda opción sería sin instalar ninguna extensión, pues pulsando la tecla de Windows y V al mismo tiempo. Con eso nos sale esta ventanita, vamos a la sección de Emoji y buscamos Flechas. Aquí ya las tenemos disponibles. Hay que situar el cursor donde queremos las flechas, Windows V. Vamos a la sección de Emoji, buscamos Flecha y se pegarían. Esto sería con Emoji. Solo tiene un pequeño inconveniente, que no todas las aplicaciones son compatibles para mostrar estos elementos. Pero tenemos una opción que es compatible prácticamente con todas las aplicaciones, con todos los dispositivos. Vamos a ver que tengo aquí preparada mi página web. Este método nos va a servir para hacer flechas con código. Os voy a explicar cómo funciona con el blog de Nato. Que queremos una flecha a la derecha. Tenemos el código 2192. Esta página la dejaré también en la descripción del vídeo para que lo sepan. Primero escribo el código, después pulso AL y X al mismo tiempo y al soltar ya tendría la flecha a la derecha. A la izquierda, pues igual, 2190, que es lo que figura ahí. Situando el cursor después de la numeración o del código, pulsamos AL y X y al soltar se queda. Aquí tenéis los códigos de las flechas más comunes. Con esto os aseguráis de que será compatible prácticamente con los dispositivos que use todo el mundo. Pues estos son mis métodos para escribir flechas. Seguramente habrá alguno mejor. Me gustaría saberlo si es así, así que comentadme. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Espero haber ayudado a este usuario. Un saludo y buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!